Soy Kien Salazar, embajador de los Estados Unidos en México. Quiero enviarles un mensaje a todas las personas que están pensando emigrar irregular y legal a los Estados Unidos. Con el fin del Título 42, los criminales y morales abusivos traficantes de personas buscan engañarlos con información falsa para aprovecharse de sus ilusiones. Eso es inmoral. A través de distintas medidas, nosotros queremos, trabajando con México u otros países, proteger sus derechos humanos y evitarles este camino doloroso que lo operan los criminales. Eso no significa que puedan, en cualquier manera, cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad de entrar. Quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tendrán prohibido entrar al país por al menos de cinco años y no serán elegibles para las otras vías legales que estamos haciendo. Para que no hagan el doloroso viaje en vano, trabajamos nosotros con nuestros socios en la región para ampliar las vías legales, establecer centros regionales en el Ismerbio para procesamiento y promover el uso de otras aplicaciones como la de CBP-1. La ley se seguirá aplicando de forma consistente en nuestra frontera. Seguiremos trabajando con nuestros vecinos, como México, para ver en qué manera se pueda crear una migración que sea ordenada, segura y humana. Continuará nuestra colaboración para atender las causas de la migración y generar oportunidades en las comunidades para que este hemisferio sea fuerte y sea seguro. No se dejen, no se dejen engañar. Y no se dejen que los conviertan en una víctima más. Utilicen las vías legales para evitar los riesgos y las consecuencias. Quienes violen la ley enfrentarán las consecuencias.